Es decir, la canción no es mía, es de William Malefín, pero la gente cree que yo hice el tema de William y Caravana, la interpretaba y no tenía nombre, cuando la grabamos le preguntamos a William cuál era el nombre de la canción, parece que le dio pena a él decir que era de una de sus novios, tal vez era fea la novia, entonces le pusimos el tema de William. ¡Gracias! 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 Sí, no, un saludo al lado oscuro del rock y sigan adelante con esta labor, ustedes tal vez no saben lo que están haciendo, pero es bárbaro.